Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo 12 signos para hoy sábado 20 de mayo 2017 expresado por los cielos, certificado por las cartas, comenzamos con los amigos y las amigas de Aria, esto es nada más y nada menos la constancia en el trabajo para los amigos y las amigas de Aria, la constancia viene a decirle que podrán sentir algunas lanzas, tratando de como desgarrarlos lentamente pero sabrán superarse una y otra vez 7 de espada en el amor, para hoy, habla de inconveniente pero como hombre lograrás crecerte frente a los inconvenientes que se les presentan en pareja 9 de espada, 9 de espada viene a ser referencia nada más y nada menos a nivel personal para Aria en que si has tenido grandes expectativas, grandes sentimientos, buenos sentimientos y has sentido como repentinamente todo te lo han quitado Aria Tauro, Tauro mira lo que te sale en el trabajo, el dispensador haz de oro y esto es un 3 de oro mira lo siguiente, el dispensador a nivel del trabajo Tauro viene a ser referencia a tu nivel laboral pero sabrás conectarte con esa luz que estás emanando para ir resolviendo progresivamente los problemas Tauro la rueda la carta de la rueda Tauro viene a hacerte referencia para ti a nivel del amor quieres darle el giro a la relación del amor estás cansado ya de los problemas y las adversidades así que intentarás darle el giro para que las cosas vuelvan a su buen funcionamiento nuevamente 3 de oro Tauro a nivel personal está haciendo referencia un 3 de oro algo cabizbajo podrás sentirte algo cabizbajo algo golpeado por las situaciones del día ok Géminis a nivel del trabajo el carro Géminis 4 de copa 11 de oro escucha lo siguiente Géminis el carro a nivel del trabajo es un día de éxito es un día donde podrás obtener ganancias y dinero fácilmente 4 de copa Géminis a nivel del amor se habla de buenas relaciones en el hogar se habla de compartir ¿no? ropa sobre todo se está hablando de ropa intercambio de ropa en el hogar vestimenta en el hogar ok la afectividad a través de la vestimenta Géminis el 11 de oro el 11 de oro para ti te viene a ser referencia nada más y nada menos a nivel personal tienes grandes expectativas en la vida tienes grandes sueños en la vida así que por muchos golpes que sientas en el camino lograrás lograrás seguir avanzando y ese impulso te lo trae el caballo de oro cáncer nada más y nada menos la laboriosidad haz de basto y sota de oro cáncer la laboriosidad nada más y nada menos cáncer la laboriosidad viene a indicarte el día de hoy te sentirás como mujer muy productiva ok muy pero muy productiva así de simple así de sencillo te sentirás muy productiva y eso te hará apoyar a otros en el ámbito laboral el haz de basto cáncer un haz de basto a nivel del amor viene a ser referencia que como mujer puedes decirle a tu pareja mira vamos a salir vamos a pasear vamos con la familia a salir para unir los vínculos de amor sota de oro cáncer sota de oro cáncer a nivel personal está haciendo referencia que te quitas los problemas de encima te quitas las desgracias y las vicisitudes de encima para avanzar con el ritmo de la luz de tu corazón leo nada más y nada menos leo la autoridad el juicio y nada más y nada menos un 7 de basto la autoridad en el trabajo habla para ti leo de que hoy es un buen día para coordinar acciones laborales coordinar acciones de emprendimiento ventas de garage ok ventas independientes ventas por internet juicio leo juicio a nivel del amor habla de situaciones difíciles de resolver en el amor pero no te apresures porque apresurarte apresurarte puede hacer que te caigas boca abajo virgo ok leo escucha lo siguiente 7 de basto un 7 de basto leo a nivel personal viene a hacer referencia nada más y nada menos a que estás cargando pesos sientes que estás cargando pesos que por un momento soltarás y decidirás dirás como que como quien dice ya basta virgo virgo nada más y nada menos virgo tienes nada más y nada menos la carta de la fragilidad reina de oro y esto es un 8 de basto escucha lo siguiente virgo escúchame bien lo siguiente la fragilidad a nivel de trabajo el piso está como inestable hay como llamadas de exigencias que en realidad no puedes responder exigencias que no puedes dar respuesta virgo la reina de oro en el amor habla de un corazón salvaje así como aquellos que andan al ritmo de unos caballos en un establo así ustedes podrán marchar juntos tomados de la mano sintiendo la vitalidad de la vida 8 de basto a nivel personal está haciendo referencia nada más y nada menos en tu nivel personal de que si te sientes cansado descansa tómate tu tiempo sabrás tomarte tu tiempo para seguir avanzando en la vida libra libra la conjetura libra 10 de oro 9 de oro y reina de copa la conjetura libra a nivel de trabajo problemas personales que no debes de trasladar a tu ámbito laboral porque hace que el tiempo de productividad de tu ámbito laboral se perjudique libra escucha esta carta esto es un 9 de oro 9 de oro para ti en el amor habla de una cena habla de salir con los hijos y la familia para celebrar la luz que brilla para ustedes libra reina de copa una reina de copa a nivel personal habla de la mujer grande la mujer que extiende sus manos hacia los cielos y drena lo mejor hacia la tierra ok para así es como la mujer que es capaz de recibir ese influjo y dar dar y recibir un flujo continuo ok escorpio escorpio escucha lo siguiente carta del juicio final la torre y nada más y nada menos esto es un 8 de espada la carta del juicio final escorpio está haciendo referencia a que tú en tu ámbito laboral tú en el ámbito de tu trabajo podrás hacer ciertas conjeturas y señalamientos que son indebidos o que están fuera de tiempo están a destiempo escorpio la carta de la torre la carta de la torre a nivel del amor viene a hacer referencia a que hay ciertas debilidades ciertas ciertas debilidades en el hogar que se están filtrando y que no te estás dando cuenta no estás percibiendo las debilidades que se están filtrando en tu hogar 8 de espada escorpio un 8 de espada viene a hacer referencia a nivel personal sientes que como que has trabajado mucho que te sientes como un cierto desgano y desgano sobre todo por exceso de trabajo que has tenido en la semana sobre todo si tienes trabajos corporales sagitario la carta de la infidelidad haz de copa y mira esto sagitario sota de copa la infidelidad sagitario la infidelidad a nivel del trabajo habla de vínculos que se rompen se sueltan las manos se sueltan las manos porque el paso del tiempo les ha hecho dudar sobre la seguridad de mantenerse juntos así que es un día en el cual inclusive las alianzas pueden comenzar a disolverse haz de copa sagitario en el amor día propicio para orar en familia día propicio para el trantantra del amor sentados tocar sus manos ok en la cama sentados tocar sus manos sentir su energía sentir la luz de sus manos sagitario sota de copa sagitario nada más y nada menos que a nivel personal viene a ser referencia a que puede ser bastión hoy sobre todo en fiesta punto a seguir señalar puede ser una líder en todo lo que es lo que es diversión el día de hoy capricornio trabajo la carta nada más y nada menos que el progreso nada más y nada menos el tres de copa y esto es siete de copa el progreso capricornio a nivel de tu trabajo está haciendo referencia a que así como aquel que se rasca la cabeza para resolver los problemas tú podrás encontrar acertijos en el ámbito de tu trabajo pero será el impulso de tu corazón que te guiará para resolverlos con ánimo y entusiasmo capricornio un tres de copa un tres de copa a nivel del amor está haciendo referencia a una cita o reunión imprevista sobre todo si eres soltero para tomarse un café una tarde de amor capricornio siete de copa capricornio un siete de copa en lo que es tu nivel personal habla de un hombre oscurecido un hombre cargado por las bajezas de la sociedad el estrés social cuidado con eso capricornio acuario la esperanza siete de basto suma sacerdotisa acuario la esperanza a nivel del trabajo sientes los pies hundidos en pantano pero aún así levantas tus manos para señalar el rumbo positivo que hay logras ver no el presente sino que te estás conectando con el futuro promisorio que tienes a nivel laboral siete de basto acuario un siete de basto acuario a nivel lo que es el amor está hablando de el dime que te diré tu familia esto tu familia aquello cuidado con esas discusiones vanas tu familia me dijo tu familia me hizo esto rencores rencillas en el amor que el día de hoy puedan salir a flote suma sacerdotisa a nivel personal acuario como mujer sentirás como una luz de estrella en tu mano derecha que te guiará por buen sendero para guiar a otros para guiar a tu familia y sobre todo a los más necesitados podrás despertarse en ti el gran gesto de caridad pisis las dificultades el carro y esto es seis de basto escucha lo siguiente las dificultades pisis a nivel del trabajo hablan de escasez hablan de improductividad habla de baja en las ventas habla de bajo en el ánimo del trabajo en equipo a nivel laboral ok el carro en el amor por otra parte el carro viene como a compensar esa baja es un día por todo lo alto es un día para salir a pasear es un día para ir al cine es un día para soñar para evaluar todo lo que han construido en pareja y para festejar sobre todo ok pisis tengo aquí seis de basto pisis un seis de basto a nivel personal viene a hacer referencia a pisis a que te sacas sacas las dagas del corazón te sacas los daños que has recibido en el corazón las injurias las 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 falsedades que has sentido en tu contra te las sacas y dices es hora de marchar y salir adelante bien amigas amigos este fue el horóscopo doce signos para hoy sábado veinte de mayo dos mil diecisiete me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por las cartas presenta un momento de comprensión para su vida si ha sido así háganmelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día seguir construyendo vínculos de certidumbre recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos en la caja de